Y ante todo, el primer tema es deportivo, versará concretamente sobre fútbol. Usted debe recordar que en la temporada 1940, en la jornada del 14 de abril, el Atlético Aviación se proclamó campeón de liga... ¡Aquí está! ¡Lo sabe, lo sabe, lo sabe! Pero nuestra pregunta no se va a referir a esta jornada final de la liga. ¿No? No. Nuestra pregunta concreta es, ¿qué equipos ocupaban los cuatro primeros puestos en la tabla tres jornadas antes de la final? ¡Tiempo! Pues creo que... sí. A tres jornadas de la final iban empatados a puntos el Barcelona, el Madrid y el Sevilla. Y a un punto de distancia, el Atlético de Aviación, hoy de Madrid. ¡Exacta su respuesta! ¡Penómero, gajo! Ahora sí que me tomo la copichuela. Pasemos a la segunda pregunta, la cual versará sobre cine. Preste atención a su monitor. Mire fijamente a los ojos del animal como si viesen ellos algo que le horripilase. Pero, hombre, por Dios, ¿para eso haberme traído un tigre o un toro? Imagínese que lo es. Haga un esfuerzo. Ponga más fuerza en la mirada. ¡Más fuerza! Estoy desde las ocho con una tortilla de un huevo. ¡No hable! ¡Basta! Este bicho está como muerto. Es suficiente. Acabamos de ver la secuencia de una película. Puede decirnos su título, director de la misma, productora e intérpretes principales. Pues la película fue A mí no me mire usted, dirección José Luis Saiz de Heredia. La productora fue Pax Fields. Los principales intérpretes, Valeriano León, Rosita Yarza, Antonio Riquelme. ¡Exacto, señor Regueiro! El 20 de octubre de 1940, en Madrid, confirma su alternativa Pepe Luis Vázquez, siendo padrino Marcial Lalanda y testigo Rafael Ortega Gallito. Los toros eran de Bernardo Escudero. Puede usted indicarnos, señor Regueiro, el nombre del toro de la confirmación de la alternativa y qué personaje político extranjero presenció dicha corrida? ¡Tiempo! El toro se llamaba Carmoneño y el político era Henry Himmler, jefe de las SS nazis. Y además, Carmoneño llevaba el número 21 y la corrida se suspendió en el tercer toro por la lluvia. ¡Exacto! Bueno, mucho más que exacto. ¡Exactísimo! Y pasemos a la siguiente pregunta. Pero en este caso no voy a ser yo quien la formule. Será un ilustre actor, don Jesús Tordesillas, a quien vamos a recibir en nuestro estudio con el cariño, admiración y respeto que él se merece. Muchas gracias. ¿Quiere acompañarme, por favor? Siéntese usted. Atención, señor Regueiro, porque aquí está la cuarta pregunta del programa. Adelante. Vamos a ver. El Sindicato Nacional del Espectáculo todos los años da unos premios. ¿Podría decirnos quiénes fueron los galardonados el año 1940? La productora fue Cifesa, el guionista, el hoy director de cine Rafael Gil por su adaptación de La Gitanilla. Director Eusebio Fernández Arzabín por La Florista de la Reina. La película fue La Dolores. La mejor actriz, Josita Hernán por La Tonta del Bote. Y usted, Jesús Tordesillas, fue el mejor actor galardonado por su trabajo en La Malquerida. Bueno, mi felicitación, porque la respuesta ha sido exacta. Y mi agradecimiento, porque no sabe usted el peso que me ha quitado de encima. La verdad, yo no sirvo para juez, de verdad, no sirvo. Muchísimas gracias, amor, Elena. ¡Helenita, venga, guapa, que está acertando! ¡Helena!